Almada, Pet Guardiola, Mourinho, traigas quien traigas, la selección ecuatoriana seguirá tal y como es. Nos preguntamos, ¿cómo es que convocan a jugadores sin ritmo por encima de otros? Hasta el que poco consume fútbol sabe quién está mejor, quién es mejor, quién está en mejor momento. Al final solo nos queda decir que la selección es una vitrina y ningún medio habla al respecto. Pruebas contundentes, no hay. Es verdad, Deller, presidente de Independiente del Valle y vicepresidente de la FEF. No va a decir la verdad. Sí, es verdad, estoy vendiendo a mis muchachos. Eso jamás lo va a decir. Peor Francisco Egas y su amor al dinero. No lo digo yo, es un tema que ya se viene manejando en las sombras hace meses. Pensábamos que la historia terminaría con Chiriboga, pero no. Es el mismo guión protagonizado con otros actores. Hoy, Twitter reventó. Ecuador es la selección que más partidos ha perdido contra Venezuela en eliminatorias. No es una estadística que me gusta decirlo. Twitter reventó. María Soledad Reyes, Michelle Deller, no eres el dueño del país. Basta de prepotencia. Revisar lo que pasa en la concentración de Independiente. Dos, la selección no es para promocionar jugadores. Y tres, la plata no da felicidad. Carlos Víctor Morales, hay críticas despiadadas contra el joven arquero Moisés Ramírez. Es el menos culpable del papelón de hoy. Responsable del segundo gol, pero no de las erradas decisiones que se toman en convocatorias. Alineación, planteamiento y cambios. A los títeres lo mueve un titiritero. Puntos suspensivos. Y para darle el toque cómico, Mr. Lin, esperemos el próximo partido contra Colombia, Deller mejore la alineación. Es así como sacan a relucir que la selección ecuatoriana de fútbol es una vitrina para vender jugadores de Independiente del Valle. Y es que no se puede hablar de otra forma, no se pueden buscar otros responsables, sino hondando en los directivos de la FEF. Si nos ponemos a ejemplificar, solamente en la última convocatoria de Alfaro. Guy Bor, un jugador que no viene teniendo el físico necesario para darnos 90 minutos. Fue titular en algunos partidos el mes anterior. Lesionado Castillo y baja para este partido. ¿A quién convocan? Algunos pedirían a Pedro Pablo Perlaza que está mejor, sí. Otros pedirían a Romario Caicedo que viene teniendo buenas actuaciones y siendo uno de los más importantes con Emelec, también. Pero ¿a quién convoca? Abortado. Que solo ha tenido un partido con la selección. Y fue el peor. Agradecer que Paraguay no jugó con ganas de ganar, porque el primer tiempo se lo comía. Tuvo errores garrafales y a nadie le gustó cómo jugó. Sí, lo pedíamos, pero la juventud no pesó, sino la inexperiencia. Y hoy, en el partido en donde tienes que regresar a línea de 4 y poner a Hurtado, no está Hurtado. ¿Dónde está Hurtado? Lateral derecho. Entonces, ¿para qué lo convocaste? Pones a Alan Franco del lateral derecho, lo tiras a Ángel Mena en el medio campo para que aguante. Cuando después sacaste a uno de los mejores. Carlos Grueso por encima de Moisés Caicedo. Sí, tienes razón. Ex independiente del Valle. Ángelo Preciado. Ex independiente del Valle. Pero no todo es malo. Gonzalo Plata, ex independiente del Valle. Piero Incapié, uno de los mejores ex independiente del Valle. Y claro, es que lanzar esas monedas sí dieron resultados. Y por eso siguen ahí. Porque si no, estuviéramos hablando de que Piero Incapié ni Funifá, Gonzalo Plata, tampoco. Pero no es así. No vamos a renegar de lo que sí funciona. Renegamos, hablamos, criticamos de lo que no funciona. Y no es que no haya jugadores en el medio local. Hay hasta de dos en cada posición. Pero no se los convoca. Ni siquiera se les da una oportunidad como a otros. Y tantas oportunidades. Por eso que en el video anterior yo no renegaba a la araña Ramírez. Porque al final si te ponen a jugar no vas a decir no, no quiero jugar profe. Porque ¿qué van a pensar pues de ti? Igual Ángel Mena. Que si lo cambian de una posición a otra. Que si lo ponen en el medio. Que si lo ponen en la izquierda. Aunque él no está acostumbrado a jugar por esos sectores. Más bien, solo por el sector derecho a pierna cambiada. El partido contra Venezuela es una ensalada total. Y ya estamos hartos de ver esta selección. La selección de Gustavo Alfaro. El títere de Deller y Francisco Egas. Siempre excusándose en las ruedas de prensa a Gustavo Alfaro. Siempre diciendo que esto es a futuro. Cuando todo el público y los conocidos del periodismo deportivo. Y otros técnicos hablan que se puede mejorar. Que se puede hacer otras cosas. Tenemos los jugadores adecuados. Los recambios dentro de la liga pro no se los utiliza. La culpa de quien es. Solamente queda decir lo que ya se ha estipulado. Y se ha hablado en este video. Y lo que muchos pregonan en Twitter y en las redes sociales. Lamentable que teniendo como jugar con cualquier rival. El señor Gustavo Alfaro pone la peor alineación. Y los jugadores menos adecuados. Se vienen partidos durísimos. Y hay que recordar que tenemos que cerrar. Contra Brasil, contra Argentina. Son los últimos encuentros. Y nadie nos asegura de que vamos a ganar. Aunque sea de local. Si se nos complican con otras selecciones de local. Ejemplo Chile. No se nos va a complicar con Brasil. Con Argentina. Que vienen teniendo una alza muy superior. Argentina ha mejorado muchísimo con Scaloni. Brasil parece que no hace daño. Pero de repente te manda a 3. Y nosotros. ¿A qué nos aferramos? Seguimos esperanzados en los que puede darnos un jugador. ¿Plata? Cuando tenemos en la banca a otros creativos. ¿Por qué siempre jugamos con diferentes alineaciones? Y no con un solo esquema. Las eliminatorias no son para probar. Se está cometiendo un error. El resultado puede ser que nos quedemos sin mundial. ¿Qué piensas al respecto? Esto ha sido mi pequeña crítica. Ha regresado Galería del Gol. A criticar. Sí. En esta ocasión a Gustavo Alfaro. Y lo que está detrás de él. Esta es mi opinión del panorama que nos pinta la federación. Y no nos da respuesta ni ellos ni Gustavo Alfaro. No digo que sea la verdad. Es una posibilidad de lo que puede ser. Y de lo que se ve. Una causa trae un efecto. Nada gente. Esto ha sido todo por el video de hoy. ¿Qué te pareció al respecto? Comenta tu opinión. Me gustaría saberla. Muy importante. ¿Cuál crees que sea el inconveniente? ¿Será ese el que hablan todos? ¿O habrá otro? ¿Gustavo Alfaro se deja mandar? Dijo que no. Pero hay que creerle. Suscríbete. Activa la campanita. Dale me gusta. Y todas esas cosas que ya saben hacer. Muy pronto seremos 60.000. Gracias por el apoyo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.